¿Qué tal? Buenas noches amigos de A la Calle. Así es, nos encontramos una vez más en calles de la Alcaldía Iztapalapa. Hoy día, lunes 18 de julio del año 2022. Así es, son ya las 9 con 16 minutos de la noche. Estamos aquí, justamente en Genaro Estrada, al cruce con Antonio Díaz Soto y Gama. Estamos en donde se encuentra el tianguis nocturno del tenis deportivo. Aquí pueden encontrar este tianguis todos los lunes y jueves a partir de las 9 de la noche y hasta las 12 de la tarde del siguiente día. Permanece aquí este tianguis toda la noche. Pueden encontrar tenis de las marcas Nike, Adidas, Jordan, Reebok, etc. entre otras más. Seguimos al pendiente. Continuamos reportando aquí para la calle, en la colonia Vicente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.